El amor es por el limpio, el amor no tiene fronteras El amor es la justicia, con peligro y con cabello Si era una pañola buena, si no me escucho cara, que me acuerdo de ella Solamente todo, solamente todo lo que me hiciste compañero Y yo pensaba que tu al lado era una criança Y me di cuenta que es mentira y tu nada no se piensa Y me di cuenta que es mentira y tu nada no se piensa Y yo pensaba que tu al lado era una criança Y me di cuenta que es mentira y tu nada no se piensa Y yo pensaba que es mentira y tu nada no se piensa No quiero volver a verte, volver a verte, lo quiero No quiero vivir contigo, no quiero ser uno,DBUY No me has to put a creer en mi campo, no me has to put a creer en mi campo. No me has to put a creer en mi campo, no me has to put a creer en mi campo. No me has to put a creer en mi campo, no me has to put a creer en mi campo. Muchas gracias.